Vialidad, cultura, fomento productivo, protección del medio ambiente, trabajo y corazón son los ejes de nuestro desarrollo. La Prefectura presenta su revista informativa, Vive Esmeraldas. Con trabajo y corazón, luchamos por hacer realidad el anhelo de nuestro pueblo en cada comunidad. Cada día hacemos nuestro el reto de renacer con dignidad. En los siguientes minutos les mostraremos la acción que cumple la Prefectura de los Esmeraldeños en beneficio de todos en la provincia. Empezamos. Enseguida, vive las buenas noticias. El puente que construye la Prefectura de Esmeraldas cruzando el río Conejo en el cantón Quinindé registra un avance considerable en su construcción. Veamos. Sobre el río Conejo, en el sector El Triunfo del Conejo, ubicado en la parroquia La Unión del cantón Quinindé, se construye el puente que permitirá a sus habitantes una conexión directa con comunidades como la Esmeraldita, Matamba y la parroquia Monterrey en el cantón La Concordia. El puente sobre el río Conejo, cuya inversión es de 918.807 dólares, tiene una longitud de 65 metros, tres vigas de acero y cuando su losa esté fundida, contará con un carril en doble dirección. Porque de este puente les ayuda muchísimo a sacar sus productos como la palma, el cacao, el ganado, todo, que ellos los benefician. Esta infraestructura vial mejorará la movilidad de la zona, devolviendo más tiempo de calidad para quienes viven o visitan este punto del cantón palmicultor. La obra está avanzando y nos conecta al recinto Matamba, Nueva Esperanza, Esmeraldita, Las Brisas y conectamos a Playa Muerto, La Concordia, Monterrey, todos esos recintos. Desde mayo del 2016, el equipo encargado de esta estructura trabaja en la ejecución de la obra, que para los campesinos será la oportunidad de dinamizar la actividad productiva, sobre todo la pecuaria. En las próximas semanas, se iniciarán las labores que comprenden a la fundición de la losa y construcción de accesos, para así, en poco tiempo, entregar el tan anhelado puente al Cantón Quinindé. Trabajo y corazón Un 93% de avance registra la mega obra que construye la prefectura sobre el río Quirindé. Esta estructura de 112 metros de longitud, próximamente será entregada. Ocho meses viene trabajando la empresa encargada de la construcción de la mega obra sobre el río Quinindé, que edifica la prefectura en el sector Libertad de Playa, más conocido como Playa del Muerto, ubicado en la parroquia La Unión del Cantón Quinindé. La estructura que a simple vista presenta un gran avance será parte de la solución vial que plantea la institución provincial para unir a cientos de comunidades de la parroquia La Unión con la red vial principal de la provincia. Este proyecto de 112 metros de longitud, 22 metros de altura, ya cuenta con dos vigas principales, dos vigas en arco, cuatro vigas secundarias, 14 vigas transversales, 14 pendolones y 19 pilotes de 18 metros de longitud que darán la estabilidad al puente. Es un puente que tiene dos apoyos, uno al extremo, al derecho y el otro al izquierdo. Y se realiza en arco porque no van pilas intermedias. Este río tiene una escorrentía que lleva cada vez que llueve, tiene muchos obstáculos que lleva, árboles, cosas así, que obstaculizan. Si se le construye un puente de esas características, lo que obstaculiza, o deberíamos dar mucho mantenimiento a este puente, estar una barcaza limpiando todos los días cuando sea invierno. Eso evita este tipo de puentes, esa es la característica, por eso es en arco, para que pueda tener solamente dos puntos de apoyo. Los habitantes resaltan el trabajo que por años ha realizado la Prefectura de Esmeraldas en la zona. Con una sonrisa, varios destacaron que no solo es la construcción de este puente lo que les tiene contentos, sino también la vía asfaltada de 23 kilómetros, la Unión-Buenos Aires-Libertad de Playa, que fue entregada en el año 2011. ¡Ay, qué bello! Sería lindísimo, sí. Sí, muy importante. Agradecerle al señor y a la prefecta y a los señores que trabajan también aquí. No, no, ella prometió estar ahora y ahora está cumpliendo. Ah, sí. Está cumpliendo. Sí, palabras, sí. Palabras, sí, le está cumpliendo. Ella dijo que el puente estaba, casualmente sí, cumplió. Nosotros, gracias a Dios, nos dedicamos al cultivo de maracuyá, de cacao, de ganado y de muchas plantas más, lo que es ciclocorto, naranja, maracuyá, lo que es tomate, tachaincha, de todo. Con los avances que a la fecha presenta el puente sobre el río Quinindé, se tiene programado iniciar la siguiente etapa que comprende la fundición de Loza. Son 2.599.608 dólares los que se invierten en la construcción de este importante puente, ratificando que con trabajo y corazón se cimenta el progreso de la provincia verde. En el siguiente reportaje, conozca el trabajo que realiza la Prefectura de los Esmeraldeños en las vías de la provincia. Las refrescantes aguas del río Santiago nos dan la bienvenida a Playa Nueva. La contagiante alegría de este grupo de niños armonizó nuestro arribo al poblado, caracterizado por el colorido de su vegetación y la fuerza de su gente. Playa Nueva es un asentamiento afrodescendiente que forma parte de las comunidades ancestrales del Alto Santiago. Pertenece a la parroquia Selva Alegre en el Cantón Eloy Alfaro, zona norte de la provincia de Esmeraldas. Llegar a este poblado, históricamente olvidado del desarrollo nacional, tomando la ruta E15-Selva Alegre, era casi imposible décadas atrás. Nativos cuentan que en tiempos de invierno quedaban atrapados a merced de la naturaleza. Todos quedaban encerrados. Hay veces también uno cuando le tocaba ir a trabajar y no había cómo cruzar, no podíamos también laborar. Cuando yo estudiaba, teníamos que madrugar a las 5 de la mañana, coger el carro de las 6 a Selva Alegre. Cuando el estero estaba crecido, cambié a irnos con una ropita de casa luego para poder pasar el estero. O cuando estaba demasiado crecido, no podíamos pasar. El fuerte sonido del bombo, el cununo, el guasá y la potente voz de las cantoras evocaron uno de los momentos más felices que vive esta población. Celebra la consecución de una nueva obra que garantiza su movilidad. La prefectura de Esmeraldas les construyó 23 alcantarillas, dos ductos tipo puentes y un muro de contención. Lo que prometieron se está viendo, se ha hecho realidad. Y a la prefecta, que la gente le agradece muchísimo por lo que ha hecho. Ya nuestros hijos que están estudiando afuera a Selva Alegre, ya han podido como seguir su estudio. Ahora el joven que no quiere llegar a su lugar de estudio es porque no lo quiere hacer. Pero de parte y trabajo de la prefectura de Esmeraldas, ya facilitó el desarrollo de las comunidades. Nos da mucha alegría tener que entregarles a ustedes las 23 alcantarillas. Sin alcantarillas, compañeros, no hay cómo decir, tenemos una vida. Manuel nos cuenta que esta no es la única obra cumplida por la prefectura. A esa institución le deben la vía de ingreso a esta población y la construcción de un puente, que lo esperaron por años. Hace un mes que recibimos la obra del magnífico puente que soñábamos hace muchos años atrás. La ingeniera hizo la entrega el 10 de enero. Muy agradecido por esa obra y hoy vamos a recibir 23 alcantarillas en nuestra zona. El contar con vialidad les da la oportunidad de exigir la entrega de otros servicios, como electricidad, salud y educación. El Santiago es un atractivo natural cotizado por viajeros que disfrutan la cercanía con la naturaleza. Aquí esperan por esos viajeros que añoran internarse a poblados alejados del estrés de las ciudades. Ganadería, agroproductividad, comercio y turismo natural están presentes en una encantadora zona de la parroquia La Unión del Cantón Quirindé. Hablamos de la independencia. Este punto importante de la geografía provincial, por muchos años, estuvo marcado por los constantes estragos que dejaba el fuerte temporal invernal en su carretera. La situación cambió con la presencia de la Prefectura de Esmeraldas, institución que con la colocación de 182.400 adoquines, construcción de aceras, bordillos, sistema de drenajes de aguas lluvias y barandales en los 9.600 metros cuadrados de vía, generó una verdadera transformación vial a la independencia. Esta imponente carretera se complementó con el asfaltado y señalización del tramo vial que conecta a la independencia con la carretera estatal, lo que permitirá el traslado directo de los ciudadanos a la ciudad capital. Una vez entregada la vía, se hizo imprescindible para la comunidad el tener un puente que les permitiese superar las turbulentas aguas del río Cócola. La Prefectura de Esmeraldas de inmediato acogió este pedido, incluyendo la obra dentro del paquete de 10 puentes que serían construidos en la provincia vía crédito con el Banco de Desarrollo. Con celeridad, iniciaron los trabajos de colocación de estribos, fundición de la loza y construcción de muros, fases que forman parte de la construcción de esta estructura de 20 metros luz que fue entregada a la población el 3 de febrero del año 2017. Planificación, transparencia y responsabilidad son palabras que definen el accionar de la Prefectura de Esmeraldas en la provincia, consolidando de esta manera con obras de vialidad, ejes importantes como el turismo, comercio y productividad en la independencia, ubicada en el Cantón Quinindé. Trabajo y corazón Ya volvemos Vive Esmeraldas Los esmeraldeños tenemos una provincia maravillosa. Son cientos de kilómetros de vialidad los que seguimos mejorando en el sector rural. En la vía Salima-Chapil de la parroquia Tonsupa en el Cantón Atacames, construimos siete alcantarillas y mejoramos ocho kilómetros de vía con lastre. Esta carretera muy pronto será asfaltada en su totalidad para poder trasladar la producción de caña de azúcar, la cual mejora la economía de las familias que habitan en la zona. Más obras que mejoran nuestra calidad de vida. Prefectura de Esmeraldas. Trabajo y corazón. En la Prefectura de Esmeraldas, trabajamos para atender la emergencia vial. 70 máquinas junto a nuestro equipo de obreros están distribuidos en la zona norte, sur y central de la provincia, limpiando derrumbes, lodo, escombros y rehabilitando tramos viales que mejoran el tránsito de nuestros hermanos esmeraldeños. Prefectura de Esmeraldas. Trabajo y corazón. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. O en www.prefecturadeesmeraldas.gov.es Seguimos uniendo pueblos con el mejoramiento de carreteras. En el siguiente reportaje, les invitamos a conocer el trabajo que ejecuta la Prefectura en la provincia. Por cerca de 50 años, los rieles del viejo ferrocarril sirvieron para que los pobladores de las comunidades que pertenecen a la parroquia San Javier, Urbina, Los Ajos y 5 de Junio pudieran movilizarse. Pero todo aquello demandaba un enorme sacrificio. Hasta que en el año 2008, con la presencia de Lucía Sosa, se hiciera realidad la carretera lastrada. Pero el anhelo de los campesinos no quedaba ahí. También había la necesidad de que se construyera el puente para cruzar el río Cachaví. Había motivos de sobra. Una vez que feneció el ferrocarril, quedamos al margen del servicio pasada del producto a nuestro mercado. Es que el puente del ferrocarril había cumplido su ciclo y era la única opción que tenían para pasar el río, desafiando su altura y su vetustés, lo que representaba un peligro para quienes lo cruzaban. A mediados del año 2016, el sueño empezaba a cimentarse con la siembra de pilotes para el puente. Mientras la maquinaria se daba formas para desalojar miles de metros cúbicos de tierra de uno de los cerros circundantes para tener un acceso directo a lo que sería el puente. La tarea era difícil por la irregular topografía y la inestabilidad del clima, en ocasiones con lluvias que provocaban el incremento de las aguas del Cachaví. Pero los obreros, aún exhaustos, estaban mentalizados en ganar la batalla. Mientras tanto los nativos vislumbraban optimistas, ¿cuánto beneficio traería para ellos un puente una vez construido? Es un puente totalmente muy importante para toda y toda la gente de nuestra parroquia, incluyendo su recinto. Hasta que llegó el día que con ansiedad todos esperaban. El puente de 60 metros luz estaba listo para ser inaugurado. En estos términos, doy por inaugurado el puente sobre el río Cachaví. Nosotros no pensamos que tan pronto se iba a hacer este puente, pero con el aporte de la señora que nunca nos dio un pie atrás la señora Lucía Sosa, cosa que el pueblo de Urbina y sobre todo el que habla nos sentimos tan felices y contentos por esta buena obra que nos dio ahora. A todos cobijaba la alegría y con el resplandor del brillante sol, en una calurosa mañana, al compás de nuestra música autóctona, todos festejaban la obra hecha por su prefecta, la prefecta de los campesinos, la prefecta de Esmeraldas. Me llena de emoción y alegría, al mismo tiempo porque cuando pasábamos por ese puente, el viejo, eso pasábamos con miedo, todos los bajábamos porque temíamos que la ranchera se podía vidar y ahora lo sentimos muy contenta, muy orgullosa de tener nuevo puente. Entonces le agradecemos a la perfecta porque es una mujer de lucha, de corazón, que trabaja con corazón y lucha por los campesinos. Ay, sí, cuando nos tocaba venir, yo vivo en San Javier porque yo soy de aquí de Urbina y cuando me tocaba venir en San Javier para acá yo decía, Dios mío, cuando mi nieta dejaba de aquí de Urbina para allá a San Javier, yo decía, Diosito lindo el puente, porque este puente era el más peligroso. Así, con trabajo y corazón, paso a paso empieza a hacerse realidad el plan de Lucía Sosa, entrelazar en un circuito vial las parruquias del fronterizo Cantón San Lorenzo, lastrando y afaltando carreteras como la E15 Carondelet Santa Rita San Francisco del Bogotá, la E15 Ricaurte, la E15 Calderón, construyendo alcantarillas, ductocajones y puentes, puentes como el puente de Carondelet de 82 metros luz y ahora el puente sobre el río Cachaví en la parroquia urbina. Trabajo y corazón Sigue en nuestra sintonía que al volver tendremos más información aquí en Vive Esmeraldas. Ya volvemos. Vive Esmeraldas. En la Prefectura de Esmeraldas, trabajamos para atender la emergencia vial. 70 máquinas junto a nuestro equipo de obreros están distribuidos en la zona norte, sur y central de la provincia, limpiando derrumbes, lodo, escombros y rehabilitando tramos viales que mejoran el tránsito de nuestros hermanos esmeraldeños. Prefectura de Esmeraldas. Trabajo y corazón. Los esmeraldeños tenemos una provincia maravillosa. Son cientos de kilómetros de vialidad los que seguimos mejorando en el sector rural. En la vía Salima-Chapil de la parroquia Tonsupa en el cantón Atacames, construimos siete alcantarillas y mejoramos ocho kilómetros de vía con lastre. Esta carretera muy pronto será asfaltada en su totalidad para poder trasladar la producción de caña de azúcar, la cual mejora la economía de las familias que habitan en la zona. Más obras que mejoran nuestra calidad de vida. Prefectura de Esmeraldas. Trabajo y corazón. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Te invito a relajarte en las cálidas aguas de uno de los balnearios más populares de la provincia. Conoce más de este maravilloso lugar en el siguiente reportaje. Playa de Oro. Edén de Cultura. Aroma y Aventura. Ubicada en el corazón de la selva esmeraldeña, la comunidad de Playa de Oro descansa apacible en las riberas del majestuoso río Santiago. Es una zona rica en biodiversidad al encontrarse dentro de la bioregión del Chocó y formar parte de la Reserva Ecológica Cotacachi y Cayapas. Para llegar a Playa de Oro desde la ciudad de Esmeraldas, toma alrededor de tres horas de viaje. Primero, un recorrido en auto particular o transporte público por la carretera E15-Esmeraldas-San Lorenzo hasta llegar a la Y de Maldonado. Aquí, debemos ingresar a la vía E15-Timbire-Selva Alegre para continuar hasta la Comunidad de Playa Nueva, terminando nuestro recorrido vía terrestre y donde debemos tomar una lancha a motor para desplazarnos río arriba por el Santiago en una travesía que dura 30 minutos hasta llegar a Playa de Oro. Viajar por el río Santiago es una experiencia inolvidable. Es un río apacible y quieto que de un momento a otro puede cambiar su intensidad debido a formaciones geológicas únicas. Las cascadas que emergen de las montañas dominan el paisaje que se complementa con el danzar de las aves. Al llegar a Playa de Oro nos espera un caluroso recibimiento entonado por el pombo, la marimba y el guasá. Gente amable y hospitalaria que nos guían y nos permiten conocer un lugar de descanso ideal. El Centro Turístico Comunitario Playa de Oro que junto al Centro Turístico Comunitario de San Miguel de los Negros son los únicos certificados por la autoridad competente para brindar turismo comunitario en la provincia de Esmeraldas. Compuesta de tres cabañas y un restaurante, el Centro Turístico Comunitario de Playa de Oro cuenta con todos los servicios básicos y se complementa con una edificación de madera tipo hotel con varias habitaciones ubicado en Playa Rica a escasos 5 minutos en lancha desde Playa de Oro. Una época ideal para visitar Playa de Oro es el 23 de septiembre donde se celebra la procesión fluvial por el río Santiago en honor a la Virgen de la Merced patrona de los comuneros. En Balsas junto a la Marimba el Canto de Arrullos y todo el folclor de la cultura afroesmeraldeña se celebra esta fecha que recoge los ritos ancestrales de este hermoso lugar. Si eres amante de la rica gastronomía esmeraldeña este es el lugar indicado para degustar deliciosos platos como en cocaos de guanta camarón de río pescado acompañado de un exquisito verde para deleitar tu paladar. Playa de Oro es una comunidad con más de 400 años de historia donde han aprendido a vivir en armonía con el bosque respetando la naturaleza para poder vivir de ella y continuar con su conservación convirtiéndolo en un edén de cultura aroma y aventura. Trabajo y corazón Hemos cumplido con informarles todo el trabajo que desarrolla la prefectura en la provincia verde asumimos el compromiso de volver a estar con ustedes para darles a conocer como nuestra esmeraldas se transforma con trabajo y corazón. Nuestro trabajo diario se refleja en la alegría de nuestra gente porque vivimos y sentimos a esmeraldas como tú la prefectura presentó su revista informativa vive esmeraldas en la provincia de la